El 16º año que hacemos esta carrera, la Vuelta del Bañero y Porá de Montambay, que cada vez es más importante y traer una carrera de gran nivel a Tacuarembó, entre argentinos, chilenos, brasileros y uruguayos. Quedó contento de ser, con esas poquitas cosas que empezamos en esas primeras carreras, a tener ahora una carrera muy grande acá al norte del país, una de las más importantes del Uruguay. Y decirle, como siempre, lo espero a todos los corredores de Tacuarembó, que esta carrera es para ellos, que siempre ellos están dándome una mano a los fines de semana a beneficio de una institución o otro, y esta carrera es para ellos, que ellos se la merecen que tener esos grandes corredores para ellos. La distancia son 67 los que hacen la larga, los otros son 37 kilómetros, los que hacen los promocionales y las damas. El circuito se va a alargar de la Intendencia Municipal, se va a ir hasta allí, hasta donde se sale para el bañario y Ruta del Cuervo, se larga allí. Se va por el camino que va al bañario y Porá. Los que hacen la larga entran al bañario, recorren todo el bañario y salen en la parte de arriba, en la enfrente de Nacho Favaro, y ahí siguen los espinillos, paso las carretas, en paso las carretas agarran a la derecha, suben el repecho del monolito, y ahí bajan, hasta la comisaría pasa las carretas, y ahí siguen hasta los de Coitinho, ahí se entra a campo travieso, y hacen, esta vez no se sube el cerro, costean el cerro y llegan por dentro de los campos hasta mi establecimiento, y ahí la llegada. Y los que hacen la corta, no entran al bañario, pasan por el costado del bañario, siguen, paso los espinillos, paso las carretas y salen en la comisaría. Y ahí hacen lo mismo a los Coitinho, costeando el cerro y llegando hasta mi establecimiento. Ahí son 37 kilómetros. Esperamos a todos, el domingo a las 10 de la mañana, en la entendencia, y a la gente, todo que se vaya a ver, la carrera que todos están invitados, como siempre. Esta carrera es para todos, la gente de Taguarembó, uno trabaja todo el año, y uno gasta para esto, y para los principalmente, a los ciclistas, que siempre me están dando mano, todos los fines de semana, ayudando a alguna institución, a alguna persona, a esa gente yo les debo esto. Y eso es lo más importante en mi vida, volverle la gentileza a esa gente. Y a mucha gente que a veces el Team Fierro Callao está dando una mano a muchas instituciones, y eso es lo que lo hacemos de corazón. Y eso es el mountain bike, que siempre fue mi mentalidad, del primer día, hace 17 años, hasta ahora. Y agradezco a todos, como la prensa siempre me están dando una mano, como a todos, a todas las radios, a todos los canales, y muchas gracias. No tengo palabras como de agradecerles. Y a toda mi familia que me siempre está acompañando, y a muchos amigos me están dando esta gran mano. Muchas gracias a todos.